En Sin Subtítulos, también hay lugar para la producción en serie. Con Martín Ligori, repasamos las ficciones destacadas de la semana. Martín Ligori, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Ya igual, ya se presentó, es como, esto es decir, todo bien tres veces en el día. Sí, más o menos. Sí. ¿Cómo ha pasado esta semana? Cuéntenos. No, esta semana bien, la verdad, tranquilo, no tengo muchas quejas. No lo meo ningún caballito, ningún pony. No llamemos a la mala suerte. Bien, no la llamemos. Cuéntenos qué novedades tiene de series de esta semana, qué ha habido, parece. Bueno, vamos directamente a los bifes, entonces. Sí, sí, nos gusta eso a nosotros. Ya que hablábamos de la serie Gotham, esta semana el showrunner, el productor principal de la serie, estuvo dando una extensa entrevista en la revista Entertainment Weekly, de la que dejó ver un par de cosas de lo que se viene en la serie antes de terminar la temporada. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, estuvo contestando en un poco a los que le criticaban que, en un principio, la serie estaba demasiado llena de villanos, como que hubo mucho apurón por presentar a los villanos. Y él dice que, en realidad, fue una bajada de línea, por decirlo de alguna manera, que tuvo por cuestiones de marketing, que, de todos modos, los necesitaba presentar para después poder desarrollar sus historias, pero que tenía, digamos, para poder promocionar mejor la serie, tenía que arrancar con un fuerte elenco de villanos. Bien, bien, perfecto. Claro, porque en realidad me parece que el protagonista no es tan fuerte para que haya tantos villanos, me parece. No sé. Eso es verdad, pero bueno, es un poco lo que decía él. El necesitábamos, en un principio, eso, para después ir desarrollándolos de a poco. Sobre todo porque los villanos son los más conocidos, porque si no está Batman, básicamente, o sea, sin embargo, el comisionado Gordon es importante, nunca en las películas ha sido de gran importancia. Claro, siempre era un personaje de apoyo, de soporte, digamos, y acá es el que lleva la acción. El protagonista, claro. Todo gira alrededor de lo que pasa, de lo que piensa él, de lo que... Promocionaron a los villanos como lo más importante. Promocionaron a los villanos, que es lo que la gente conocía ya de la serie, digamos, como algo significativo. Y bueno, y dentro de esos villanos, mucha gente pregunta, pero algunos en particular, ¿qué se viene con esos villanos? Se preguntó mucho por el Joker, conocido acá como el Guasón, pero bueno, el Joker. Bueno, vamos a leer. Por Harley Quinn y por el Espantapájaros, que son, digamos, los villanos que más le preguntan. Dijo que el Joker, por ahora, hay que ir viendo qué es lo que va a hacer. Bueno, como que fue presentando en las escenas del club de comedia ciertos personajes que cualquiera podría llegar a terminar siendo el Joker, pero todavía no lo tienen decidido. Bien, perfecto. En cuanto a Harley Quinn, dice que es demasiado pronto, que todavía no está hablando concretamente de una segunda temporada, hay que ver qué dicen los canales y la productora. Sí. Pero de todos modos, va a depender, digamos, de que la serie siga, pero que en esta temporada no esperen ver a Harley Quinn. Bien. En cuanto al Espantapájaros, está en desarrollo para esa temporada, y otra como pequeña sorpresa que tiró es que va a presentar un Robin prenatal. Bien. ¿A qué va con eso? Un Robin prenatal. Está en el feto. Antes de nacer. Embarazado. Claro, exacto. El cronista, como que burlándose, le pregunta si iba a mostrar una ecografía o algo así, a lo que salió a aclarar, no, vamos a mostrar la historia de cómo se conocieron sus padres. Bien, excelente. ¿Qué logro iguales son? ¿Qué es lo interesante de ver el conocimiento de los padres de Robin? Pero bueno. Es que, digamos... Ellos eran trapecistas, ¿no? Eran trapecistas. Eran equilibristas. Hay que ver qué Robin toman también, porque a lo largo de la historia de Batman hay varios Robin diferentes. Y hay una Robina también. También, sí. Pero esa es como que está fuera de continuidad. No. El joven maravilla. Dentro de la continuidad oficial, digamos, hay unos cuatro Robin, depende de cómo se cuente, cuatro, cinco, tres. Sí, se mueren como paloma. Están muriendo. Sí. Sí, dame otro. Pero todos los tienen padres que laburan de distintas cosas. Claro. Tenés un Robin que tiene remiseros, farmacéuticos. El Robin, digamos, el Robin que más conocemos era hijo de trapecistas. Sí. Los Grayson. Y, bueno, es una historia que en el cómic se desarrolló bastante. Hay toda una historia justamente que se llama Año 3, que es continuación de la del origen de Batman. Sí. Que cuenta el origen de Robin y sus padres y su vida en el circo. O sea que vamos a tener un Robin, los padres de Robin, cómo se conocen y se dan Massa y engendran a Robin. Eso se va a ver. Eventualmente calculamos que podría ser así. Se dan Sergio Massa. Bueno, ¿damos vuelta a la página? Otra noticia que no tiene absolutamente nada que ver con Batman. A ver. Bueno, Jon Hamm, este actor que todos conocemos por Mad Men. Sí, podamos decir, no vi Mad Men. Todos lo conocemos. Bueno, pero... Yo, disculpe, no lo acompaño en esta, no lo vi Mad Men. Bueno, pero es el protagonista. Sí, perfecto. El protagonista de Mad Men. Aparentemente se prenden todas. Esta vez dice que va a volver a Parks and Recreation con su personaje, que fue una sorpresa que apareció a final de temporada. Sí. Dentro de estas pequeñas apariciones que le gusta hacer al actor, que es un actor de digamos de alto perfil y que no suele... Salir en cualquier serie. Salir en cualquier serie. Bueno, hizo una pequeña aparición sorpresa en el final de temporada de Parks and Recreation. Sí. Y la gente lo tomó como un chiste del momento, pero aparentemente salieron a decir que el personaje podría volver ahora cuando la serie regresa. Supuestamente lo mostraron en ese final en un flashback a tres años en el futuro. Y lo que salió a decir el showrunner de esta serie es, si por mí fuera, lo tendría de fondo, todos los capítulos haciendo boluses. Básicamente lo quiere en el equipo, claro. Claro. Así que bueno, esa fue una pequeña sorpresita que anunciaron, digamos. Que puede ser que esté en la próxima temporada. Que va a estar en la próxima temporada en alguna capacidad. Y también vuelven dos... ¿Algún cameo hará o algo así? Seguramente. Ok. Y también vuelven dos clásicos de la serie que ya se habían ido, pero van a volver a hacer una participación. Sí. Rashida Jones y Rob Lowe. Que hasta el momento sería la última temporada de Parks and Recreation. Aparentemente sería la temporada que cierra, sí. ¿Y sería con una película al final o...? No, la verdad que yo no estoy enterado. La Deidad Dirá. Bien. Bien. Lo sabremos prontamente. Siguiendo así en el tono de comedia, Hugh Glory, al que conocemos como Thor House. Thor Do House. Sí. Ya habíamos hablado varias veces sobre una serie que estaba haciendo, digamos, una serie de espionaje que estaba haciendo Gran Bretaña. Y ahora se confirmó otra noticia diferente que va a tener una participación en la serie VIP, la serie de Jules Dreyfus en HBO. Sí. Donde ella se de presidenta. Aparentemente vendría a ser el vicepresidente suplente en la próxima temporada. ¿Vicepresidente suplente? Vicepresidente Junior. Estamos hablando de una comedia. Sí. Ok. Estas cosas se supone que tienen sentido. ¿Por qué temporada va ya esta serie? Me mataste, la verdad que no. Me parece que dos o tres, porque después de New Adventures of For Christine, ella hizo al token la hizo, ¿no? Sí. Pero dos tiene seguro, pero no sé cuántas son en realidad hasta ahora. Bien, perfecto. Bueno. Bill Cosby se las ve negras. ¡Saram! Perdón, Bill Cosby es negra. Bill Cosby, exacto. Justamente. Bueno, justamente. El comediante tenía planeado dos regresos. Iba a volver con una comedia al canal NBC e iba a volver a Netflix con un especial de stand-up. Bien. Todo eso parece que queda en el aire. ¿Por qué? Medio abusador, ¿no? Porque resurgieron sus acusaciones de violación. No. Bien. Medio abusator. Medio abusator. Lo que se dice es medio como que le gusta tocar el violín. Claro, exactamente. El violonchero. Hace unas semanas, dentro supongo de la promoción de estas series, se le ocurrió decir, le pareció se ve que es una idea brillante. Sí. ¿Cómo puede ser que todos tengan su meme en internet y yo no? Sí. Entonces le pidió a los fans que le hagan un meme. Atención. Pero eso es un sitio. Es el peor error que puede hacer, claro. Sí, puso la cabeza en la guillotina solo. Exactamente. A los segundos, Twitter estaba lleno de memes sobre los casos de violación, que si bien nunca fueron comprobados y nunca fueron llevados a la justicia, siempre fueron, digamos, la sombra de su carrera. Claro. Ajá. Tiene 13 casos de violación, recordemos. ¿Cuántos? Ah, bueno. O sea, 13. Y ninguno fue llevado a la justicia. Ninguno fue llevado a la justicia. Ah, ok. Y aparentemente, después de todo este revuelo, surgió un caso número 14. Ok. Lo cual, digamos, puso en peligro su nueva serie y su nuevo especial y por ahora están en stand-by. Bueno, pero esto podría ser o totalmente verdad, porque los casos aparecen así como todos muy juntos, o puede ser como el famoso caso cuando Homero le toca la Venus de la jalea a la niñera. ¿Sabe qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo? Está haciendo lo que estaban diciendo hace un rato que no hay que hacer. Culpando a la víctima. Culpando a la víctima. Así que vuelva a su libro. Mi novia se ha enterado. No, igual, lo de Homero no es culpando a la víctima, es que no hizo nada. Claro. Es que la víctima tomó un papel de muy víctima y los medios de comunicación no hacen el resto. Está bien, pero al compararlo con este caso, digamos, es como que está llevando a la justicia. Ah, sí, no, no sé. Bueno, pero es incoprobable todavía. Hasta el momento no se ha comprobado. Bill Cosby. Sí. No, parece que no va a volar a la televisión. Bien. Exactamente. Continuamos. ¿Dónde va a volver Bill Cosby? Tiene que estar tras las rejas este señor. Que le gusta toquetear. ¿Y el bambino? Y ha estado tras las rejas y ha cumplido la condena penal. Pero nadie es tú. Bien. Bueno, poniéndonos un poquito más serios, se confirmó que va a llegar a esta instancia de serie, el drama de Martin Scorsese para HBO, basado en la vida de Cortés. O sea... El Cortés el conquistador, por lo menos. El conquistador, digamos. El genocidio. Exactamente. ¿Cómo va a ver? ¿Cómo es esa suma? Genocida. ¿Cómo es esa suma? Martin Scorsese está trabajando con HBO en una serie sobre la vida del conquistador Cortés y la caída del Imperio Azteca. Mirá. No me lo esperaba. Que estuvo... Martin Scorsese estuvo en... Warwick Empire con HBO trabajando. Exactamente. Sí, esto sería como una continuidad, digamos, conceptual de laburo. De ese tipo de laburo. Por eso digo, el tema es medio raro. Es algo muy viejo, ¿sabes? Sí, sí, bueno. Bueno, pero son cosas de época igual. Generalmente él hace trabajos de época justamente. Pero esto hace, sí, 500 años. Claro, no va a necesitar mucho vestuario. Le ponen dos taparrabos y listo. Bueno, el guión de este proyecto es de Chris Jerónimo. Que le robaron a la porta. Es conocido por la película Art de Mississippi. Sí, Mississippi 1. Y bueno, se espera que se estrene el año que viene. Y también participa Benicio del Toro. Perfecto. En el HBO. Bueno, siguiendo con HBO, parece que esta semana me apagó la columna. Sí, te está auspiciando, ¿no? Vos bordés un poquito de acá, un poquito de allá. Sos como el Estado. ¿Cómo? Bueno. No. ¿Cómo dicen eso? Bueno, bueno. Para solventar a los pobres. También HBO confirmó la nueva serie de J.J. Abrams. Y Christopher Nolan. ¿Cuántas series es de J.J. Abrams? Porque no la está pegando mucho. Aparte no va a dirigir los nuevos episodios de Star Wars. ¿J.J. Abrams? Sí, está dirigiendo eso. Está con mucho laburo. Sí, sí. No, después está llegando a... Le sacaron los subsidios de luz, entonces está... Ah, no puede llegar a fin de mes. Está tan complicado con Edenor. Bien. Perdón. Bueno. Nuestros chistes. Claramente. Sí. Bueno, aparentemente esta serie sería una serie de ciencia ficción. Protagonizada por Anthony Hopkins y Ed Harris. Ah, bueno. Sí. Muy bueno. Alto nivel. Sí, sí, sí. Y la serie se llama Westworld. Y es una... Dicen una odisea... Mundo del oeste. Claro. El oeste. Es una odisea oscura ambientada en la época de la inteligencia artificial. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y el pecado. Sí. Ajá. Las drogas... La inteligencia artificial y el pecado. Es la temática central de la serie. Me gustaría entender cómo se unen esas cosas, pero bueno. Bueno, alguna forma. Aparentemente la serie es una remake de una película que hizo Michael Crichton, que es el autor de Jurassic Park. Bien. En 1973. Y bueno, como decía, escribe Jonathan Nola, que es el guionista de Interstellar. Sí. Con Christopher. Bueno, y produce J.J. Abrams. Perfecto. Bien. Bueno. Tenemos algo más. Y tengo una para cerrar. Bien. Esa me gusta. Una para cerrar. ¿Cuál sería? Que sería que se armó una pequeña revolución en internet entre los fans de Scream. Uh. Para, para, para. Ah, porque se viene la serie. Exacto. En MTV. Puedes bajar la música porque es muy interesante. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte y dale suspenso acá. Últimos momentos en las redes sociales. Conflicto. Crisis. Violencia. Violencia, así de ahí. Quieren quemar gente y todas esas cosas. Gracias. Porque trascendió que en la nueva serie de MTV, de Scream, no van a usar la clásica máscara del grito de mundo. ¡Aaah! Perdón, perdón, perdón. Me quiero volver, chango. Bueno, chau. Sí, hagamos un minuto de silencio. Se ha dado el deceso de esa máscara del WhatsApp. Pero, ¿cómo no van a usar la máscara? ¿Y qué máscara se van a usar? Bueno, hay dos versiones. La gente de MTV salió a aclarar que lo que ellos buscan es una evolución y que la máscara que conocemos nosotros en la saga de películas es demasiado plástica y quieren ir por un look más orgánico. Y quieren, justamente, habló de evolución, de llevarla más adelante. Lo cual es verdad, sí. Es necesario. Pero, aparentemente, hay acusaciones de parte de los fans que en realidad es para no pagar los derechos del diseño original. ¿En serio? ¿Pero cuánto puede ser de los derechos para MTV? Pero que lo compren en el cotillón de acá a la vuelta, que está re barata la máscara. ¿Eso no tienen? La compremos nosotros con Mati. Con 30p. Bueno, de todos modos, el canal dice que ellos no descartan usar la máscara tradicional en algún momento, pero que la máscara oficial va a ser una máscara nueva y evolucionada. Perfecto. Yo banco la evolución y... O sea, va a haber máscara, pero no la habitual. Pero no va a ser la que conocemos nosotros. Va a cambiar la imagen, el símbolo del trim. Hasta, digamos, se comprometieron a que mantenga esa esencia de ser, digamos, una reinterpretación del grito de Munch. Pero que no va a ser exactamente la máscara que conocemos. ¿Una reinterpretación de qué? Del cuadro de... La máscara original es una reinterpretación de un cuadro. Sí, sí, el cuadro del grito. Del impresionismo holandés. Muy bien. Muchas gracias, Martín. Son 23.36. Nos vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Nunca entendiste tanto de cine como ahora.